En el marco de las conferencias por la paz y la vida se realizaron en el estado Anzoategui el primer encuentro de redes de paz con el objetivo de informar y persuadir a hombres y mujeres a combatir la batalla comunicacional producto de la difusión de mensajes fascistas y manipuladores de parte de sectores de derecha a través de las redes sociales. No hay poder popular sin comunicación popular, así que nosotros debemos estar claros en eso para luego entonces formar a toda esta batallón, a los guerrilleros y guerrilleras comunicacionales. La ventaja de este encuentro es que están aquí las bases populares, son personas que van a replicar dentro de sus comunidades un hecho trascendental que es la guerrilla comunicacional a través de las redes sociales. Nosotros desde la revolución, desde las bases populares queremos generar un discurso distinto, que la semiótica sea realmente coherente, que se diga la verdad. La ponencia estuvo a cargo del colectivo Foro Candanga, batalladores de Infocentro del Equipo Nacional de la Brigada Comunicacional quienes dejaron líneas a los guerrilleros que darán la batalla en las redes sociales. Gracias. 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 Gracias.